Gracias, Fernando. Bueno, continuaremos con la parte final ya de este día. Les agradezco a ustedes que tengan todo el esfuerzo de estar aquí hasta estas horas. Ha sido un día largo. Pediré a los panelistas que pasen al frente. La idea es platicarles el consenso que realizamos el año pasado, este año, el principio del año, perdón, el consenso de PADITIC, que fue un esfuerzo grande. El organizador y el coordinador del consenso, aparte de todos los miembros de la Asociación Mexicana de Patología, los miembros que participaron también del grupo de infectólogos, fue algo muy, muy grande y estamos muy orgullosos. De hecho, les pido que vean el consenso, ya está en línea, lo pueden ver en su aplicación. Viene muy claro, son 160 páginas. Obviamente no vamos a ver 160 páginas aquí del consenso. Vamos a hacerlo de una manera dinámica de discusión, donde los panelistas platiquen de los puntos más importantes que vimos, dándoles los objetivos del tratamiento de PADITIC y los principales puntos claves para el tratamiento de los pacientes. Le pediría primero presentarles a todo el panel, la doctora Graciela Castro, vicepresidenta de la Sociedad Mexicana de Patología, la doctora Laura Cisneros Garza, ella es médico adscrito del Seguro Social Monterrey, era, pero sigue siendo de corazón. La doctora Margarita Dehesa, expresidenta de nuestra sociedad. La doctora Teresa Rizzo, expresidenta de la Sociedad también. Por cierto, los hombres ya estamos siendo minoría, por lo que estoy viendo. El doctor Francisco Bosques, expresidente de la Sociedad Mexicana de Patología. Y el doctor Rafael Trejo, secretario de la Sociedad Mexicana de Patología. Y para que les platique la dinámica de lo que fue el consenso y el trabajo que hicimos, le pediría al coordinador, el doctor Francisco Bosques, que nos presente su plática. Muy buenas tardes y muchas gracias, René. Gracias por la oportunidad de participar contigo en la coordinación de este esfuerzo que convocó a 34 colegas, miembros de la asociación y algunos infectólogos vinculados al tratamiento de la enfermedad. Me corresponde en un lapso breve, no los voy a aburrir más después de un día tan largo, de platicarles cuál fue la dinámica que permite que hoy ustedes puedan tener un documento que refleja la opinión de los mexicanos con respecto al tratamiento de la hepatitis C. Aquí está la lista de todos los que participaron en las reuniones, que en realidad fue un trabajo de varios meses. No voy a leerlos, pero pues ustedes se van a dar cuenta que están representados médicos, hepatólogos, pediatras, infectólogos, gastroenterólogos, hepatólogos de adultos y gente con experiencia en el Ministerio de la Hepatitis C y de su diagnóstico, así como de su tratamiento. ¿Cuál fue la idea que nos movió a llevar a cabo este proyecto? ¿Cuál era el alcance y el propósito? Las preguntas específicas acerca de la terapia de esta enfermedad se identificaron y fueron abordadas por todos y cada uno de los participantes, tomando en cuenta la evidencia documentada en la literatura científica, se hizo una revisión sistemática acerca de, esencialmente, el manejo de la entidad. El proceso para generar esto nos llevó nueve meses. El primer encuentro del grupo directivo ocurrió en el mes de septiembre del año anterior, hubo una reunión presencial en octubre y el manuscrito se ha sometido a publicación en mayo de este año. Lo que se hizo fue convocar a tres jóvenes médicos conocedores de la metodología del Departamento de Gastroenterología en la Universidad Autónoma de Nuevo León, que revisaron de manera cuidadosa las publicaciones a partir del año 46 en adelante en Medline, en Émbase, en Central, hasta agosto del año pasado. Y se buscaron fundamentalmente todas las publicaciones relacionadas con el tratamiento en relación a la hepatitis C y las drogas que se disponían hasta ese momento. La búsqueda se limitó a estudios en seres humanos y publicaciones en idioma inglés y se hizo una revisión y una calificación de la evidencia. La calidad de la evidencia que ustedes van a poder ver en la aplicación que existe al respecto, utiliza un sistema que es el acrónimo de la frase GRADE, que es una forma de estimar el nivel y el grado de recomendación, y esto lo hicieron estos médicos, el doctor Monreal, el doctor Borjas y el doctor González, quienes no participaron en la reunión presencial. Determinaron el riesgo de sesgo de los estudios individuales y la calidad de la evidencia entre todos los estudios que se identificaron para cada una de las declaraciones. Ya en la reunión del consenso, los participantes revisaron y acordaron las evaluaciones utilizando el sistema GRADE. La calidad de la evidencia para cada declaración fue calificada en grados de alto, moderado, bajo y muy bajo. El proceso de consenso incluyó a 34 participantes, mencionaba las características de todos ellos y me correspondió a mí ser el facilitador y no tenía derecho a expresar voto en la reunión presencial. Los grupos de trabajo fueron, de alguna manera, coordinados por copresidentes de la reunión, el doctor Aldo Torre, la doctora García Castro, el doctor Malé y el doctor Trejo, que desarrollaron las declaraciones iniciales. Se usó una plataforma basada en la web, soportada por la asociación, y esto permitió que se hiciera la dinámica de comunicación entre todos los participantes del consenso y se generaron y se hicieron búsquedas, se identificaron referencias que fueron etiquetadas o asignadas a cada uno de los enunciados. Se usó un sistema aceptado a nivel mundial como el conveniente, que es un proceso DELFI, donde se vota en forma anónima sobre el nivel de acuerdo en las declaraciones, se hacen revisiones de las declaraciones y se hacen comentarios al respecto. Y estas declaraciones fueron sometidas de manera repetitiva, al menos en dos ocasiones, hasta la tercera, que fue la reunión presencial, que fue la votación final. En el consenso, esta reunión del mes de octubre de dos días, se presentaron los datos, se discutió y finalizó la redacción de las declaraciones, y cada uno de los participantes ya votó a propósito del acuerdo de cada declaración. Para que cada uno de los enunciados fuera aceptado, era menester que el 75% de los presentes votara que estaba de acuerdo o muy de acuerdo en una escala del 1 al 5, es decir, 4 o 5. El documento final del consenso está integrado por 19 secciones que abordan los diferentes escenarios clínicos. Subrayo en negritas la que las recomendaciones de tratamiento se ordenaron a petición del doctor René y del grupo en orden alfabético, mostrando en cada enunciado el nivel de evidencia, el grado de recomendación y el nivel de acuerdo que se obtuvo para cada uno de estos enunciados en base a la votación presencial, y ustedes lo van a poder observar como un porcentaje del acuerdo o desacuerdo que se alcanzó. El material ha sido sometido en primer término a la revista de gastroenterología de México, para que se publique tanto en idioma español como en inglés, y estamos en conversaciones con el doctor Méndez, editor del Annals of Hepatology, para que también sea considerado para su publicación en la revista Annals of Hepatology, en el idioma inglés. Y ahora ustedes disponen de este material en forma electrónica, en una aplicación que ya está en la página de la asociación. Gracias. Bueno, esta es la foto del consenso, quería poner la foto del 2015, porque hubo otro consenso en el 2015, pero estábamos más jóvenes y ahorita les hubiera sido demasiado feo la comparación. El consenso fue presentado de manera oficial, sin tener la publicación hecha en el auditorio del Hospital Ángeles el 30 de noviembre del 2016, y posteriormente en la Semana Nacional de Gastroenterología en Mazatlán, en noviembre del 2016. Y el objetivo de esto es presentarlo ya en escrito, y hacer algunos apuntes de acuerdo a las evidencias que tenemos ya en efecto. Bueno, han oído diferentes pláticas de que los nuevos medicamentos son con una eficacia excelente y debemos de considerar los tratamientos que sean más eficaces. Creo que el método de selección o el objetivo principal es dar lo mejor para el paciente. Y esto actualmente se considera tratamientos que tengan eficacia por arriba del 95%. Y priorizar, obviamente, como escucharon también a las pláticas previas, a pacientes con fibrosis avanzada o cirrosis. Sin embargo, esto es un debate ético, porque definitivamente los pacientes con cirrosis descompensada tienen una respuesta inferior que aquellos pacientes que no tienen fibrosis, y los pacientes con fibrosis avanzada también responden menos que los que tienen fibrosis o cirrosis compensada. La alta efectividad y tolerancia de los tratamientos en pacientes con estadios iniciales, no sólo con pacientes con enfermedad avanzada, permite que sean tratados prácticamente todos los pacientes, aún pacientes con cirrosis descompensada. Entrando ya al consenso, no se preocupen, no son 160 páginas, va a ser muy dinámico y muy corto, se debe considerar para tratamiento a todo paciente con infección crónica por virus de hepatitis C, hayan o no sido tratados previamente. Los pacientes con fibrosis avanzada, con cirrosis F3, F4, deberán recibir tratamiento en forma prioritaria. Quisiera, pues, preguntarles a nuestros panelistas, ¿qué piensan ustedes? ¿Debemos tratar a todos los pacientes o debemos realmente priorizar? ¿Cuál sería su opinión y quisiera que exponcieran todas las conversaciones que tuvimos en los debates del consenso? Doctora Dehesa, tiene ganas de hablar. Pues sí, porque he estado muy callada, me siento raro. Pues yo creo que deberíamos tratar a todos los pacientes, eso me parece que sería al final lo que deberíamos aspirar. Cuando van a las condiciones en las económicas y pues de abasto, etcétera, pues finalmente tendríamos probablemente que empezar con los pacientes que tienen una enfermedad más avanzada, puesto que en un momento dado sus pacientes pueden morir. Sin embargo, lo que decía el doctor Karsenovic me parece excelente, lo que presentaba el doctor Contreras también, pues tenemos que tratar a aquellos que tienen menos daño, porque esos los tratamos, los curamos y los mandamos a su casa y los volvemos a ver en 28 años. Y de otra manera, pues si no los curamos, pues vamos a seguir teniendo a esos pacientes que van a evolucionar a una enfermedad más avanzada, más grave, que va a implicar muchísimos más costos para nuestros hospitales. Por otro lado, se ha visto que los pacientes, aunque no tengan enfermedad avanzada, nos enfocamos mucho en la hepatitis C, pero existen otras complicaciones como complicaciones renales, el incremento en el síndrome metabólico, diabetes mellitus y suciencia renal. No sé si tuvieran algún comentario, Laura. Es que deben de priorizarse también los pacientes que tienen co-infección, por ejemplo, virus B y HIV, pacientes con comorbilidades, o sea, enfermedades extrahepáticas, pacientes con creoglobulinemia, con insuficiencia renal, pacientes con linfoma, así que asociado a virus C, son pacientes con enfermedades extrahepáticas que deben de priorizarse, son los pacientes co-infectados, y lo comenté HIV, son los principales que deben de agregarse junto con los F3, F4, que serían los pacientes que van para trasplante hepático, ya sea pre-transplante o post-transplante, son los que deberían ser priorizados, aunque debemos de tratar a todos, o sea, se ha estado comentando, pero estas son las indicaciones de mayor riesgo, ¿verdad? Rafael, ¿un comentario que tengas? Y aprovecho para que te hagas un comentario sobre la calidad de vida. Yo pienso que la enfermedad es una, con escenarios muy distintos de manifestaciones y que cada uno de los grupos tendrá su razón sólida para ser tratado, es decir, tienes razones sólidas para tratar a aquel paciente F0, con una infección reciente porque le vas a tratar calidad de vida y le vas a dar una esperanza de vida mucho mayor, digamos, y tienes razones para tratar al paciente que está descompensado y que puedes evitar el trasplante o al trasplantado que vas a curar la recaída, etc. Cada uno de los pacientes tiene una indicación, entonces yo pienso que debe verse como una enfermedad única que debe recibir tratamiento. Claro está que no podemos olvidar el abasto, pero en principio creo que el precepto inicial es tratar a todos los pacientes y la calidad de vida, evidentemente, como tú bien dices, no hay que centrar en cuánto tiene el aminotransferasas y si tiene o no plaquetas bajas, sino todo el complejo, el universo de síntomas, empezando por la depresión quizás y siguiendo por muchos de los órganos afectados que pueden mejorarse con el tratamiento del paciente. Entonces, yo pienso que debe tratarse o intentar tratarse a todos los pacientes. México es muy diverso, es muchas poblaciones en el mismo país, me refiero de pacientes y a todos tendríamos que ofrecerles y luchar por tratarlos. Francisco. Nada más quiero subrayar un poco lo que comentaba Margarita. René, el problema de la hepatitis C que vemos los que nos dedicamos un poco más al hígado, es precisamente el escenario que acaba de compartirnos Rafael. Sin embargo, lo importante sería detectar la enfermedad. El tema es que el paciente en riesgo es el paciente que ve el especialista de práctica general o el médico que ve medicina de adultos. Las gráficas que vimos hace un momento a propósito de si realmente queremos impactar, debemos diagnosticar la enfermedad. Lo que nos toca ver a nosotros es la punta del iceberg, en realidad el fondo para que el porcentaje de enfermos en el futuro, y lo decía el doctor Kersenovich hace un momento, logremos erradicar la enfermedad, es detectarla y eliminarla. En ausencia de una vacuna es lo que tenemos a la mano. A los pacientes Child C que no vayan a ser trasplantados, a los pacientes Child C y MED mayor de 20 con indicación para trasplante, se puede diferir el tratamiento para después del trasplante. ¿Qué opinas, Graciela? La oportunidad y la fortuna de que estos medicamentos se pueden dar tanto en pacientes cirróticos compensados como en pacientes cirróticos descompensados. Y únicamente en los pacientes cirróticos descompensados, debemos de tomar en cuenta el MED que tiene este paciente. Los pacientes que están con un MED abajo de 20, se recomienda tratar. Los pacientes que están con un MED abajo de 20, si se les da tratamiento, se ha visto que pueden tener una mejoría clínica y una mejoría bioquímica, incluso con aumento de bilirrubina, con aumento de albúmina, perdón, con aumento de plaquetas, y se ha visto incluso que pueden tener una disminución en el puntaje de Child y en el puntaje de MED. Los pacientes que están con un MED arriba de 20, son pacientes que se debe de individualizar y que se recomienda no tratar, puesto que son pacientes más graves, que tienen menos respuesta al tratamiento, que están más expuestos a toxicidad y que si están en una lista de espera de trasplante hepático y se les disminuye un poco ese MED y en el centro de trasplante en donde se están haciendo estos trasplantes, se trasplantan pacientes con MED más alto, esto puede entonces alargar el tiempo del trasplante. Quizás los que se puedan beneficiar ahí son aquellos pacientes que tienen una enfermedad aguda sobrecrónica en donde el virus está participando, en que se les pueda dar el tratamiento y ayudar. También tenemos el beneficio que si estos pacientes se tratan antes del trasplante y negativizan, al momento del trasplante se puede evitar la recurrencia del virus. Ya mencionaba Laura que se debería tratar de manera prioritaria a los pacientes co-infectados. Sobre todo aquellos pacientes con VIH o con virus de hepatitis B, a los pacientes con manifestaciones extrepáticas que ya las mencionó Laura y en individuos con riesgo a transmitir el virus de hepatitis C, como aquellas personas que tienen promiscuidad, mujeres con deseo de embarazarse, pacientes en odiálisis o individuos privados de la libertad. Incluye a los doctores, creo. ¿Qué opinas Tere? ¿El grupo de VIH es un grupo diferente? Ahora ya lo debo, ya había mencionado si era un grupo diferente o no, es un paciente, prácticamente son similares a los pacientes que no tienen VIH. Pues prácticamente es un grupo que requiere tratarse con prioridad, como ya se ha mencionado en todos los foros. En cualquier momento de la enfermedad, una vez que se estabilice la infección del HIV, pues el paciente debe recibir tratamientos y es un grupo que requiere. En cuanto a los pacientes con manifestaciones extrahepáticas, pues que lo vemos frecuentemente, también es un grupo que debemos de tratar y tener mucha atención, ya que ahora tenemos medicamentos que rápidamente pueden acortar la manifestación que les está causando daño a los pacientes. Revenir nuevos contagios y la recurrencia, obviamente, en pacientes de trasplante. Se define como respuesta viral sostenida a la ausencia de carga viral después de las 12 semanas o de las 24 semanas. Reducir también tasas de descompensación en pacientes con enfermedad avanzada y reducir, como mencionaba la doctora Castro, la necesidad de trasplante. ¿Qué opinan en cuanto a la respuesta viral sostenida a las dos semanas? ¿Es igual que la respuesta viral sostenida a las 24 semanas? Margarita. Bueno, de hecho, creo que uno tiene que hacer una carga viral terminal al tratamiento, que muchos de nuestros pacientes son de 12 semanas. Sin embargo, tenemos que esperar 12 semanas más para poder tener más certeza de que el paciente haya tenido una respuesta viral sostenida, porque creo que sí hemos, quienes hemos tratado a estos pacientes, hemos encontrado, sobre todo los de genotipo 2, que respondieron a las dos semanas y en la carga viral de 12 semanas post-tratamiento vuelven a tener carga viral. Yo creo que hay que volver a repetirla y esto creo que sí es muy importante, porque uno puede decir ya lo curé y resulta que no curamos al paciente, pero sí es susceptible de un nuevo tratamiento, diferente probablemente, pero sí eso es muy importante. La evaluación por tratamiento, pero el tratamiento es, hay que evaluar las comorbilidades y tratarlas, se debe evaluar el estadio de fibrosis, los pacientes con cirrosis deben ser identificados toda vez que el tratamiento es diferente y la evaluación de fibrosis por métodos no invasivos y la biopsia será necesaria sólo en caso de dudas. ¿Debemos evaluar la fibrosis o no? Perfecto, debemos evaluar la fibrosis, o si tuvieramos una sola píldora para todos los pacientes. ¿Debemos de buscar a los pacientes cirróticos, seguirlos vigilando aunque se hayan curado? Bueno, tres cosas preguntaste, la primera es, ¿se debe evaluar la fibrosis porque con las drogas de las cuales disponemos hoy, la duración 12 o 24 semanas para algunas de las combinaciones, es menester tener definido por un método la presencia y la magnitud de la fibrosis? Sería muy deseable que en el futuro eso ya no importe y entonces con un solo tratamiento pangenotípico en un periodo corto logremos el mismo resultado haciendo eficiente el costo de la atención de los pacientes. Pero el día de hoy debemos evaluar la fibrosis, por eso el nivel de evidencia es A1. La segunda pregunta es, ¿una vez que les quitamos el virus debemos de seguirlos vigilando? Pues sí, definitivamente es la recomendación y es espectacular ver la cifra que mencionaba el doctor Kersenovic de involución o regresión de la fibrosis, pero en el estado actual del conocimiento, ese paciente sigue en riesgo de un hepatocarcinoma y tiene que seguir llevando el protocolo de tamizaje para hepatocarcinoma y presencia y magnitud de hipertensión portal con varices esofágicos. En la evaluación pre-tratamiento debemos medir la carga viral, identificar el genotipo y el subtipo, sobre todo en el genotipo 1A, la determinación de telutina 28-pipolimorfismos de resistencia virales no son necesarios. En cuanto al tratamiento, mencionaba ya Francisco que tratamos de hacerlo de la manera más honesta, evitando sesgos comerciales. Los fármacos se anuncian por orden alfabético y de acuerdo al grado de evidencia, sobre todo en las tablas. Y un debate que fue muy importante en nuestro consenso y que pudiéramos recibir algunas críticas es que incluimos todos los tratamientos incluyendo el interferón, que no habían sido mencionados en el consenso del 2015. La recomendación, sin embargo, es utilizar la mejor terapia disponible. Es muy importante, qué terapia tengo disponible y creíamos que teníamos que guiar a todos para poder dar la mejor terapia que ustedes tuvieran disponibles y que por preferencia la mejor terapia disponible se definiría como aquella que tenga una respuesta por arriba del 95%. Y debe ser un tratamiento personalizado, tomando en cuenta el genotipo, la fibrosis, la historia de tratamientos previos, en algunos casos la carga viral, la resistencia viral debe ser medida en casos excepcionales, la presencia o no en confecciones, que puede ser importante, sobre todo en aquellos pacientes con virus de hepatitis B, ya que el tratamiento de hepatitis C puede aumentar la actividad del virus de hepatitis B. Sobre todo algo que es muy importante para elegir son las interacciones con otros medicamentos y la función renal, porque eso puede también establecer qué tratamiento vayamos a dar y la presencia de descompensación hepática, porque también nos hará necesario de esta manera escoger la mejor terapia para nuestro paciente. Los esquemas basados en interferón. Tenemos esquemas ya viejos, que ya están publicados en el 2015 y tenemos un esquema nuevo que fue todo un debate de como dos horas ahí el día del consenso, si íbamos a ponerlos o no. ¿Algún comentario, Tere? En el momento en que se hizo el consenso, todavía en algunos centros se estaba utilizando el interferón y lo que pasa es que nosotros estamos brincando de la terapia dual a los esquemas libres de interferón, entonces sí es importante que la gente conozca la historia, o sea, que vean lo que se estaba haciendo en el país o lo que se empezaba a iniciar a hacer con los esquemas triples, sobre todo con el de Cimeprevir, que estaban en algunos centros, pero sin embargo ahora yo creo que hoy por hoy, en esta fecha, yo creo que ya los esquemas que se recomiendan ya no son con interferón, ni siquiera en triple terapia por el riesgo que tiene de no obtener la respuesta biológica sostenida que esperamos y que puede ser un problema de un retratamiento con los nuevos antivirales. Corríjeme si estoy equivocado, en el Seguro Social, creo que ustedes tres trabajan en el Seguro Social, por ejemplo, aceptaron la terapia en pacientes con genotipo 1, pero ¿tienen terapia para genotipo 2 y 3? ¿Tienen disponible algún esquema para genotipo 2 y 3? Les pregunto porque lo desconozco. Bueno, de momento no está disponible ni siquiera para uno, para todos. Entonces el interferón está ahí, ¿no? Sí se puede, bueno, puede ser, pero sí ya se pueden hacer compras. Yo te paso, que me va pasando aquí el micrófono, bueno en el IMSS me parece que ya no hay interferón, ni compraron interferón, entonces no hay. Ah, pues entonces ya no hay interferón. Pero realmente ya no compraron nuevo, pues. Vamos a hacer un momento de preguntas. Entonces, yo, mi opinión personal y ahí también yo discutí mucho eso, de no poner interferón en el tratamiento. Ahora, en el IMSS me parece que sí compraron interferón, sí hay y sí compraron más, entonces yo no sé qué van a hacer con ese, a lo mejor lo van a rifar o algo van a hacer con él, pero me parece que ya no debería de haber. El esquema de interferón pejilado, riba y sofosbuvir se ha utilizado en pacientes con genotipo 3, sin embargo en genotipo 1, sobre todo en pacientes que han fallado, algunos investigadores aún en Estados Unidos lo siguen utilizando, obviamente con las nuevas terapias va a ser menos la posibilidad de utilizarlo y en genotipo 1 realmente la respuesta, si son mucho mejores que lo que existía antes, siguen siendo mucho menores que del 95%. Le voy a avanzar para que sigamos platicando. Acaba de mencionar el doctor Kersenovich, los tratamientos que están disponibles en México y aquí están enunciados según de acuerdo al nombre comercial y de acuerdo al orden alfabético. Y les recuerdo que todo esto lo van a tener, va a estar las pláticas en 24, 48 horas, los van a poder ver en vivo y las transparencias las van a tener ahí y estarán disponibles para ustedes. En genotipo 1 tenemos varios esquemas y dividimos en dos tablas, con genotipo 1B, los varios esquemas son de grasoprevir y el basvir, el 3D, sofosbuvir y ledipasvir, sofosbuvir y daclastasvir y sofosbuvir y belpatasvir. Y están en orden alfabético y de acuerdo al grado de evidencia y de acuerdo a que tienen una respuesta viral sostenida por arriba del 95%. Y los tratamientos van de acuerdo a las características y tienen una cirrosis de aproximadamente 8 a 24 semanas, a 12 semanas en genotipo 1B. En genotipo 1B como alternativo, tenemos otros dos esquemas y los ponemos aparte porque tienen una respuesta en algunos de los casos menor del 95%, que serían azunaprevir y daclatasvir y sofosbuvir y cimeprevir y van con tratamientos de 12 a 24 semanas, según sea el caso. En genotipo 1A, igual, similar, los esquemas iniciales de grasoprevir y el basvir, el 3D, sofosbuvir y ledipasvir, sofosbuvir y daclatasvir y sofosbuvir y el belpatasvir, que van con esquemas de 12 a 24 semanas, según tengan o no la presencia de alguna alteración o factor de mal pronóstico, como se vea fibrosis o la presencia de cirrosis. Azunaprevir y daclatasvir no está recomendado en utilización en genotipo 1A y en algunos casos sofosbuvir y cimeprevir pueden ser de utilidad también. En cuanto a genotipo 2, está el esquema de sofosbuvir más daclatasvir con o sin ribavirina, con una respuesta mayor del 95%, sofosbuvir más ribavirina con una respuesta menor del 95%, hay un cartel el día de mañana, creo, sobre el genotipo 2, la experiencia de 20 pacientes, en donde la respuesta de sofosbuvir-riva en pacientes mexicanos es del 75%, es importante, creo que es de las pocas experiencias que hay genotipo 2 puramente en México, y sofosbuvir el patasvir. Ponemos sofosbuvir el patasvir al final, porque aunque está ya en proceso de ser aceptado, todavía no ha sido aceptado. Y en genotipo 3, sofosbuvir el patasvir, más riba, con o sin riba, con respuestas mayor del 95%, sofosbuvir más ribavirina con respuestas mucho menores del 95% y sofosbuvir el patasvir, con respuestas mayores del 95%. Y en México fue aceptado, el gasopivir, el vasvir, más sofosbuvir, pero no fue incluido en el consenso, porque esto fue después de que habíamos discutido. Las recomendaciones, pues, existen múltiples interacciones farmacológicas con los antivirales directos, y esto va a ser algo muy, muy importante a revisar, antes de decidir qué tratamiento dar. Les quisiera comentar algo sobre cómo guiarnos para estas interacciones medicamentosas. Supongamos, ¿qué harían cuando tienen un paciente? ¿Qué hacen ustedes cuando tienen un paciente? ¿Qué les recomiendo? Los medicamentos que vamos a usar y automáticamente ahí les ponen la dirección electrónica, pero ahí podemos ver si hay o no interacciones medicamentosas porque no vamos a saber exactamente todas estas interacciones y con eso podemos guiarnos sin ningún problema. Graciela, ¿y le recomiendas el cuanto al uso de otros medicamentos o hierbas o cosas? ¿Cuál es tu comentario con los pacientes? Que no tomen ningún otro tipo de medicamento, ningún té, hierba o medicamento no controlado y siempre informar a su médico el medicamento que estén tomando efectivamente para ver esta interacción medicamentosa. Y eso en todos los pacientes, que no tomen nada de medicamentos que curan todo. Ahorita va a seguir la doctora Graciela y va a presentar un caso clínico. No se asusten, son tres, cuatro, cinco transparencias más y acá vamos. Yo, René, miento, sé para Chelyza que hace, pero lo del genotipo 2 es que a mí me tiene muy inquieta porque yo creo que eso, subir con ribavirina es algo no recomendado definitivamente porque los fracasos, veo que si uno se va a morir junto con el paciente, Sí, la experiencia que tenemos nosotros es del 75% de respuesta, independientemente si tienen cirrosis o no. O sea, algunos pacientes cirróticos sí responden, se los vemos por 16 o 24 semanas, pero a pacientes no cirróticos aún pueden fallar. De hecho, hay un paciente que ha sido visto por varios doctores de nosotros, en donde ya falló al rescate con su pudro del patasvir. Y de hecho, Margarita, en el consenso y lo aclaro de una buena vez para que la audiencia lo pueda ponderar, viene el nivel de evidencia, en el caso del genotipo 2 hablamos de recomendación nivel A, es decir, fuertemente a favor de que esa es la opción y en el caso de la combinación que comentas es B1 o B2, mal no recuerdo ahorita, entonces no es la primera opción y el médico tendrá la oportunidad, el criterio de decidir qué conviene en base a ese nivel de evidencia. Bueno, yo sí un comentario a los no expertos, porque ahorita ya como que parece ser que como son antivirales orales es muy fácil una pastilla y están como que ansiosos de tratar a pacientes, entonces yo creo que sí deben de ser muy cautos, si es un paciente genotipo 2 y en el momento no está disponible, la combinación adecuada o no la tienen, a lo mejor es esperarse porque así como está cambiando esto, tal vez el próximo año o en un año y medio ya tenga y el paciente va a estar mejor esperando ese tiempo para tener un mejor medicamento, arriesgarlo a que vaya a fallar como estamos viendo ya con la experiencia. Sí, Paco, el último comentario. Y es muy cierto el tema y por ahí hay un artículo firmado por el doctor Pordar a propósito del tratamiento de la hepatitis C, muy fácil para el paciente, es cierto, van a terminar tomando una pastilla, es ponernos a pensar muy bien lo que vamos a hacer, tú ves cómo el paciente llega y empañe su casa, vende el carro en la esperanza de que ese tratamiento lo va a curar y tú sientes el compromiso ante el paciente de que realmente está empeñando su patrimonio en la confianza de que lo va a curar. Tenemos que ser bien reflexivos de lo que el paciente va a tomar, el tiempo que lo va a tomar, la combinación que debe de tomar, la urgencia de tomar el tratamiento, atemperar la urgencia cuando esto es justificado, porque es una bala, te la vas a gastar, son 200 mil pesos para un paciente, porque ahora se consiguen en ese precio 300 mil, es demasiado dinero para ellos, hay que tener mucho cuidado al tomar la decisión y que realmente lleguemos a ese 95, 98 que está firmado en los artículos, ¿verdad? El genotipo más frecuente que en México es el 1B y es un paciente de 63 años de edad que tiene el antecedente de transfusión hace 20 años y quien llegó a la consulta y se le hizo el diagnóstico 20 años después, con una determinación de anticuerpos contra virus de hepatitis C, que fue positivo y se le hizo por ese antecedente transfusional. Fue positivo este anticuerpo, por lo que se le solicitó una carga viral que se cuantificó en 1.2 millones con logaritmo de 6.07 y el genotipo 1B. Se encontró con una citología hemática normal, sin citopenias, con AST de 89 y ALT de 120, resto de la química sanguínea normal y algo muy importante que siempre hay que tomar en todos los pacientes que vamos a… estamos pensando ya en iniciar tratamiento y de cualquier manera hacerlo en caso de que también este paciente no vaya a iniciar tratamiento pronto, es para vacunar y se le pidieron marcadores de hepatitis B, antígeno de superficie de hepatitis B y también anticore IgE contra el antígeno core de hepatitis B. Esto fue negativo, esto también con el fin de que cuando se va a dar tratamiento puede haber una reactivación del virus B y es muy importante tener entonces estos estudios. Se le practicó también un ultrasonido hepático que se encontró sin alteraciones, un hígado sin alteraciones, un vaso sin alteraciones, se le practicó un fibroscan que reportó 7.0 kilopascales en F2. En este caso, entonces estamos hablando de un paciente con genotipo 1B que no tiene cirrosis hepática y le preguntaría a los panelistas qué tratamiento le darían, le indicarían a este paciente. Para mí sería la primera, por precio, debo decir lo que es por precio, porque por posibilidad de respuesta e incluso hay quienes dicen que este paciente nunca había recibido nada y que en una carga viral no tan alta pudiera ser ocho semanas de tratamiento. Y pues yo creo que esas serían mis dos alternativas. Y el de la dipasvir si hay por ahí, azuna previr, azuna previr, sofosbuvir por 24 semanas, esa no me gusta nada, porque son 24 semanas en alguien que puede tratar en otras semanas, entonces yo esa no, no me gusta. Perfecto. A ver, hay suficiente evidencia en este momento que si por ejemplo damos le dipasvir, sofosbuvir o damos 3D, pero por ser un paciente naif con una carga viral menos de seis millones, ser un genotipo 1B y no tener cirrosis, podemos darle hasta ocho semanas de tratamiento, lo cual sería costo efectivo y vamos a tener una tasa de respuesta por arriba de 95%. ¿Otro comentario, René? El mismo caso puede ser de la dipasvir, sofosbuvir, porque es un paciente que tiene factores de buen pronóstico para ocho semanas. Y aquí lo más importante es qué tengo disponible, en la historia de cómo han ido apareciendo los medicamentos en México, dependiendo de cuál haya sido el primero que tenían disponibles, ustedes pudieran haber escogido cualquiera de todos estos. Entonces, independientemente de cualquiera que ustedes quieran escoger, tendrán ahí a la vista que el 95 al 100% de los primeros esquemas son efectivos en ese número de porcentaje. Y los esquemas alternativos serían los que están en la parte final, porque tienen una menor respuesta. Entonces, los factores que afectan la decisión serían el costo, que ya lo mencionó Margarita, el acceso y la disponibilidad. Asimismo, si tenemos pacientes, por ejemplo, me imagino si estuviera tomando amiodarona, tendría la contraindicación de darle probablemente el dipasvir, sofosbuvir, o si estuviera tomando medicamentos que tuvieran una afección psiquiátrica, por ejemplo, antipsicóticos, probablemente los que tengan un inhibidor de proteasas no podrían ser utilizados. O si este fuera otro paciente y tuviera una cirrosis descompensada, los esquemas que pudieran utilizarse nada más serían la dipasvir, sofosbuvir o sofosbuvir-daclatasvir. Graciela, la pregunta sería si alguien se esperaría y no lo trataría, por algún motivo. Si no tuviera dinero, sí, pues probablemente, pero si tengo el medicamento, tengo el paciente, pues tratarlo, pero de ya. Y otra cosa, no más antes, ahorita te lo voy a prestar, no, que yo creo que lo que ha sucedido en muchos casos, que a mí me parece, es que a los médicos les da flojera, es decir, híjole, ahora tengo que buscarle ahí en el Liverpool y no he podido bajar la aplicación. Hay otras aplicaciones que son buenas, pero creo que la que más acceso tenemos nosotros es el de Liverpool, es decir, uy, no me da flojera porque tengo que ver si tiene interacciones, le tengo que preguntar si está tomando tal cosa, le tengo que hablar al cardiólogo para ver si le cambia el medicamento que está tomando y yo creo que eso verdaderamente es terrible. Ahora que ya tenemos los medicamentos y ahora el médico le da flojera, porque a lo mejor, pues no, a lo mejor que se aguante. Yo creo que eso definitivamente creo que no es aceptable de ninguna manera. Sí, doctor Vosquez. Bueno, la verdad es que hay que ser honesto, manejar en la memoria todas estas combinaciones lleva a dos, cuatro, seis permutas distintas. Hay una aplicación que generó la Asociación Europea de Enfermedades del Hígado, así se llama, el EASL-HCV Advisor, me da la respuesta, me dice que por ejemplo, Sofos, Ledipasvir son ocho semanas, por las características que mencionó la doctora Laura, pero tengo al menos seis posibles combinaciones. Y se toma en cuenta lo que acaba mostrando la doctora Graciela, es muy difícil estar enfrente del paciente y tomar la mejor decisión. Uno tiene que ser prudente, yo nada más menciono lo que estás mencionando tú, lo subo y ah, ok, cuál es más barato, porque soy regiomontano. Tengo que ver cuál es más económico, porque puedo utilizar graso, el Basvir son 12 semanas, pero Sofos, Ledipasvir son ocho semanas, ¿cuál? En el lapso de tiempo me va a salir más barato, Belpatasvir todavía no hay, pero son 12 semanas, la terapia triple son 12 semanas, como pueden ser ocho semanas porque es F2, pero también puedo usar Sofos, Aclatasvir por 12 semanas. ¿A qué tengo acceso? Y lo que decía René hace un momento, y una cosa Margarita, que los médicos sí debemos de pensar que no medíamos calidad de vida, resulta que el maldito virus no nada más lastima al hígado, que los pacientes una vez que les quitas el virus, les mejora su calidad de vida, su proceso de pensamiento, todo mejora. Hay que pensar en las otras dimensiones, que el virus C está relacionado a diabetes, que el virus C está relacionado a arteriosclerosis, que el virus C está relacionado a daño renal, que puede haber hepatocarcinoma aún en ausencia de cirrosis, hay que tratar al paciente, por más de una razón. Yo creo que el debate ético está ahí, creo que uno debe pensar qué es lo que haría si uno fuera el infectado, eso creo que si uno se pone… yo me esperaría porque no tengo dinero a F3, F4, pues bueno, sería algo muy desafortunado, yo casi les puedo asegurar que la gran mayoría de nosotros haríamos lo imposible por recibir tratamiento, creo que es un debate ético que no tenemos que debatirlo demasiado, creo que lo tenemos que pensar como si fuéramos nosotros los infectados, ese es un punto. Y el segundo punto también importante, que estamos en el transcurso de desarrollar nuestra propia app, porque el consenso mexicano no es igual al consenso europeo ni al consenso americano, tiene diferencias acordes a como teníamos nosotros las prescripciones en México, entonces eso es importante, creo que es una muy buena guía la app europea, pero esperamos que pronto tengamos nuestra app mexicana. Bueno, última cosa, este paciente si tiene seguro de gastos médicos no habría ningún problema en tratarlo, el problema es si está dentro de la seguridad social, que tendría que ser F3, F4, que es lo que comentaron, pero un punto muy importante es que es un genotipo 1B y el 1B tiene mayor riesgo de patocarcinoma a largo plazo, entonces debemos de tratarlo. Y bueno, ya llegó con una cirrosis descompensada, entonces el tratamiento en estos pacientes, genotipo 1B más frecuente con cirrosis hepática descompensada, bien mencionó ya el doctor René Malé, que puede ser sofosbuvir, ledipasvir, en este genotipo 1B, 4, 5 y 6, también se puede emplear sofosbuvir, daklatasvir, que es una combinación pangenotipo, o sofosbuvir, belpatasvir, genotipo 1A6, también pangenotipo. Los pacientes en lista de espera, con expectativa mayor de 3 a 6 meses de ser trasplantados, se recomienda tratamiento antes del trasplante para evitar la residiva post-trasplante y los pacientes con MEL mayor a 20, se puede considerar recibir tratamiento después del trasplante hepático. ¿Algún comentario extra? Bueno, el tratamiento pretransplante, si el paciente tiene más de 3 meses, depende de cómo vaya en la lista, a veces mejoran la función hepática y puede quedar fuera de la lista, entonces también tiene esa ventaja. Y bueno, si ya está en un MEL muy elevado y hay que tratarlo post-trasplante, generalmente dependerá del tratamiento, pero puedes empezar a tratarlo desde el inicio, las primeras 12 semanas. La otra cosa que quisiera recalcar es que la descompensación hepática es, llámese asitis o llámese encefalopatía, no nada más es en el momento de ser tratados, si tienen la historia de ser tratados, de haber presentado alguna descompensación, contraindicaría el tratamiento con inhibidor de proteasas y eso es muy, muy importante porque los pacientes sí se pueden descompensar gravemente, sobre todo aquellos que aunque parezcan que no tengan descompensación en ese momento, pero si tienen la historia de haber sido descompensados, que tengan una citis controlada, la historia de encefalopatía, sean muy pésimos candidatos para tener tratamiento con inhibidor de proteasas y eso es importante para el momento de elegir el tratamiento. Doctor Bosque. Insistir en la vigilancia, creo que ya tenemos un par de años usando estos medicamentos, experiencias que son, terminan siendo anécdotas. Mario, un buen paciente, operado de niño en el Hospital Infantil de México, una cardiopatía congénita, transfundido, cirrótico, hace un síndrome hepatorrenal, se recupera, le damos tratamiento, genotipo 2, sofos, daclatasvir, se cura, perfecto, todo es felicidad y ahora tiene un hepatocarcinoma. O sea, vigilemos a los pacientes, aunque los curemos, este pobre Mario se va a morir de un hepatocarcinoma que se está infiltrando en la cava, en mis narices. Curado de la hepatitis C. 3, F4, se debe de continuar la vigilancia cada seis meses con ultrasonido para una detección oportuna de carcinoma hepatocelular. Los pacientes que tienen una respuesta viral sostenida y no tienen fibrosis con ALT normal, que es negativa esta respuesta todavía a las 48 semanas, son candidatos a verse a mucho más tiempo. Y siempre es importante comentar con el paciente y recomendarle vigilar y evitar las prácticas de alto riesgo por la posibilidad de reinfección. Y bueno, por último comentar, en los pacientes que tienen falla renal, ¿qué medicamentos son los que ustedes elegirían? ¿Qué medicamentos se pueden utilizar en estos pacientes que tienen genotipo 1, como este 1B con falla renal? ¿Algún comentario de la mesa? Grasoprevir, el basvir, es un excelente tratamiento para este tipo de pacientes con función renal deteriorada y también el 3D. Efectivamente, estos son los dos medicamentos que se pueden utilizar en los pacientes con falla renal. y grasoprevir, el basvir, una tableta, dosis fija, una tableta diaria con o sin alimentos y la combinación de 3D. Hay que tomar en cuenta siempre las interacciones medicamentosas, como ya se mencionó, pero estos son los dos tipos de combinación que podemos usar en este tipo de pacientes. Y finalmente, como mensajes para llevar el tratamiento, se debe de dar siempre el más efectivo, se debe de tomar en cuenta la disponibilidad y el que se asocie a menor número de efectos colaterales. A considerar tratamientos previos, siempre fibrosis, descompensación hepática, función renal, si el paciente tiene anemia, siempre consultar interacciones de medicamentos, adherencia y comorbilidades. Y de acuerdo a la disponibilidad de los recursos, se debe dar prioridad a los pacientes con fibrosis avanzada. Pacientes con cirrosis descompensada tienen menor respuesta que los pacientes con cirrosis compensada. Sin embargo, todos los pacientes con infección crónica por virus de hepatitis C deben ser considerados para tratamiento, ya que la mejoría no solo disminuye las complicaciones hepáticas, sino también las complicaciones extrahepáticas. ¿Algún otro mensaje, doctor Malé? Comentario de la mesa. Yo te quería comentar sobre las positivas de las comorbilidades en donde pusiste promiscuida. Creo que una de las cosas que sí es muy importante y va a ser muy importante es que no es el simple hecho de tener VIH, sino es el tipo de relaciones sexuales que se ha visto últimamente que hay una gran incidencia de hepatitis aguda por reinfección en relaciones hombre-sexo con hombre, no homosexualidad per se, sino en relaciones y sobre todo en parejas discordantes. Hay programas de tratamiento con tenofovir y citabina, que es el PREP, para prevenir que la pareja se infecte de VIH, pero no previene que se infecte de hepatitis C. Entonces, estas personas tienen relaciones, y de hecho hay un estudio que se acaba de publicar hace un mes, en Amsterdam, donde se estudió esta población y donde se está viendo una gran reinfección y transmisión de hepatitis C en las personas que tienen relaciones hombre-sexo con hombre, pero también en aquellas personas que utilizan juguetes sexuales, que usan fisting, que tienen cierto tipo de relaciones que son peligrosas. Entonces, ahí tenemos otro grupo. Ahora, en cuanto a que también discutimos mucho ese día, fue a las personas que tienen drogas intravenosas. En el norte del país hay muchas personas y no son las drogas, son precisamente el compartir las agujas, pero muchas de estas personas también practican relaciones hombre-sexo con hombre. Entonces, tienes ahí una combinación de ambas tipos de cosas y eso sin utilizar, aparte, otras drogas recreativas que utilizan, en donde prolongan el tiempo que tienen relaciones sexuales, por lo tanto, hay más predisposición en tener hepatitis C. Entonces, creo que hay ciertos factores que vamos a hacer en el caso de estos pacientes en donde se van a seguir reinfectando, porque sus prácticas sexuales está bien visto como infectólogo. La mortalidad, los pacientes viven igual en cuanto a tiempo, ya vemos pacientes de 60, 70, 80 años, sin embargo, no ha disminuido la cantidad de pacientes. Los pacientes, sigue habiendo más pacientes con VIH. Entonces, esto no ha parado. Esto es de cuanto a educación, dijiste también, por ejemplo, pacientes encarcelados. La pregunta ahí también es, esos pacientes también se drogan, esos pacientes también tienen relaciones sexuales. Entonces, vas a priorizar y no, fue una cuestión ética, yo estoy de acuerdo, todos somos seres humanos y todos debemos ser tratados, pero esos pacientes están en un lugar en donde está una sobrepoblación en donde se van a volver a reinfectar. Entonces, ahí es como comentaban en el LASH hace un mes, que decían, tenemos la oportunidad de dar un tratamiento y si no, lo que dijo el doctor Fnaft fue que lo ponemos en el warehouse o lo ponemos como quien dice en el garage porque lo vamos a tener que dejar ahí porque no vamos a tener otra oportunidad de tratarlo. Y en cuanto al interferón que preguntabas, digo, yo trabajo en MIMS y a mí me llama mucho la atención, digo, no sé si esto sea diferente de acuerdo a los estados, pero en Jalisco se acaba de ampliar la patente de PGE-interferón alfa-2A y se acaba de hacer una compra nueva de interferón alfa-2A. Entonces, quiere decir, digo, desde mi punto de vista de entender, digo que no tenemos otra opción más que usar interferón alfa-2A porque no tenemos otra cosa. Entonces, digo, si se amplió la patente, ¿cuándo? Entonces, vamos a poder utilizar esos medicamentos en la institución en donde hay 80 mil personas infectadas por virus de hepatitis C. O sea, les pregunto a ustedes, digo, porque me supongo que yo estoy en un hospital de segundo nivel donde tengo más de 200 pacientes no respondedores y esos pacientes para mí es una vergüenza todos los días tener que verles la cara y decirles, llámelo. Y lo que estoy viendo es que se están muriendo. Sí, yo creo que una de las cosas importantes del consenso fue eso. De hecho, tú fuiste parte del consenso, es una opinión donde se ve que había gente que estaba necesitando que pusiéramos el interferón porque era parte de su realidad. Importante, como mencionaba, una de las poblaciones prioritarias son los encarcelados para recibir o que están privadas de su libertad para recibir tratamientos y definitivamente lo que dices a promiscuidad estoy de acuerdo contigo. Entonces, definitivamente creo que un buen paso es haber hecho el consenso porque creo que es una manera de concientizar a las autoridades. Linda, ¿tenías un comentario? Perdón. Nada más compartir la experiencia de nuestro centro, vamos a presentar el póster mañana. Hicimos el análisis igual con cualquiera de los esquemas y tenemos 97% de respuesta global y 95% en cirróticos porque nuestra realidad igual que la de todos ustedes es que el paciente llega cirrótico, 50% llega cirrótico, hasta que no tengamos más avance en el tratamiento vamos a estar tratando pacientes no cirróticos pero ahorita la mayoría son cirróticos pero tenemos excelente respuesta. Gracias. ¿Algún otro comentario? Pues, muchas gracias por su aguante. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Gracias. Gracias.